¡Hola, hola! Hoy vamos a visitar la laguna de Xequiapata. A ver, estamos en el río. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con los nuevos videos. Justo estamos cruzando Puente Alegre, el puente que está por Recuay. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver el video. Ya hemos cruzado ya el puente, Puente Alegre que está por Recuay. Está más o menos una hora, una hora un poco más para llegar a la laguna. Y acá en el trayecto podemos ver planta de eucalipto, canto de los pájaros. Un lugar muy bonito para disfrutar, conocer. Acá podemos ver el cerco. Desde el puente está más o menos 40 minutos a una hora para llegar a la laguna Xequiapata. Acá podemos encontrar el resto de las casas de antiguos pobladores. Hay planta de membrillo. Justo encontramos por aquí agua filtrando de la tierra. La planta de espuquio. Acá podemos, mira una planta con unas flores hermosas, mire azul. No sé cómo se llama esta plantita pero es impresionante. Aquí en esta zona de la ruta podemos encontrar bastantes plantas de eucalipto. Y los pobladores normalmente utilizan para la leña, para construir casas, para hacer otras cosas también. Ahí podemos ver un árbol de eucalipto bien grande. Ahora vamos para verlo de cerca y a un mirador para poder observar el pueblo de Rekuay. Acá podemos ver las piedras. Son piedras medio filudas. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahí podemos ver el tronco. Ahí podemos observar, mira podemos ver el pueblo de Rekuay. Y al fondo está Cátac, pueblo de Cátac. Para llegar a la laguna Chequillapata es de fácil acceso. Puede ser a través de un vehículo de transporte o de caminata. La mejor opción es caminar. Y así se puede observar lindo paisaje y también el pueblo de Rekuay desde un mirador. La laguna Chequillapata está ubicada al este de la provincia de Rekuay. A 40 minutos a una hora de caminata desde Puente Alegre. Seguimos caminando. Sí. Ahí podemos ver el nevado, la cordillera blanca. Así que no te olvides viajar, conocer a este lugar. Justo podemos ver ahí una chacra de sangrío, una chacra de trigo. En estas zonas siembran trigos, cebada, otro tipo de granos. Ahí nos da la bienvenida. Laguna de Chequillapata. Ahí está, la laguna de Chequillapata. Te invitamos a que puedas visitar a este lugar con hermosos paisajes. Estamos en la laguna de Chequillapata. Chequillapata, una laguna muy bonita, muy hermosa, disfrutando del aire puro. Oh. Oh. Música Después de disfrutar Este hermoso lugar, esta hermosa laguna Xequiapata Ya estamos de retorno a casa Así que es un lugar muy hermoso Un lugar que podemos disfrutar Así que les recomiendo Conocer y visitar A este lugar Así que ya nos vamos a la casa Música 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 Ya comenzamos a descender Después de disfrutar La laguna Música 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 Gracias por ver este video Si te gustó dale like Comparte el video Y déjame un comentario No olvides suscribirte Música 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 Gracias por ver el video.